Bien, la idea de este tutorial es mostrar como uno de los peros que tiene OpenSUSE en esta versión es la carencia de no poder escoger otros escritorios alternativos a Genome o KDE. Os lo muestro. Procedemos a la instalación. He de deciros que lo estoy haciendo mediante una máquina virtual y veréis que hay algunos matices. Bien, como podéis ver aquí sale KDE y Genome, un escritorio genérico que sería un escritorio muy básico, eso sí, con él podemos trabajar y a partir de ahí podríamos agregarles otros y luego ya modo servidor y transacciones. Bien, como usuario final, como un usuario de PC de andar por casa lo que nos interesa es instalar un escritorio que nosotros queramos. Imaginaos por un momento que tenéis un PC de bajos recursos Genome y KDE, aunque son magníficos escritorios, consumen recursos. Para no instalar otro escritorio una vez que ya se ha instalado todo el sistema, hay una opción y es lo que os quiero mostrar. Tendríamos que darle a escritorio genérico, darle siguiente. Aquí le damos a siguiente si estamos de acuerdo con la manera que ha particionado el disco, si no siempre podéis hacerlo de forma manual pero yo no lo voy a tocar porque esto es básicamente una prueba A ver, estoy con la contraseña, pues venga Una sencillita que tampoco... Vale, y esto lo dejo tal cual Ahí, no coinciden Disculpad Ya lo sé Bien, aquí ya ha procedido a configurar lo que sería todo el sistema para instalarlo Ahora bien, OpenSUSE, una de las cosas buenas que tiene es que nos permite antes de darle a instalar, antes de proceder a su instalación completa poder modificar algunas cosas y ahí es donde entramos Si le damos a la opción de software Aquí tenemos varias cosas, pero la que nos interesa sería entornos gráficos Como podemos ver A ver, sí, sí, se desplaza Aquí tenemos el escritorio de Genome Básico, Wagland Es decir, Plasma, KDE Y donde nos interesa a nosotros Por ejemplo, hice un escritorio más liviano, más ligero He de deciros, sin embargo que aquí no me sale todos los que sí me salieron en la instalación pura en el PC Por ejemplo, Mate no me sale LQT tampoco me sale Y algunos más Es decir, que la opción todavía sería mayor Voy a marcarlo De acuerdo Fijaos como cambia En el uso del espacio Bien, una vez que ya lo tengamos escogido Le damos a aceptar Bien, y ahora si os fijáis aquí En toda la información que nos da OpenSUSE Entorno de escritorio XF Es decir, ahora ya tenemos un entorno Que nosotros hemos escogido Si no deseábamos Genome o KDE A partir de aquí Solo debemos proceder a la instalación del mismo Y ya está Ya os he dicho Si lo hacéis una instalación pura Os saldrán más escritorios alternativos Es decir, que hay más opciones Para agregar a nuestro OpenSUSE Eso era todo lo que os quería mostrar Que os vaya bonito